Y tienes que... Aquí estamos en el peaje rumbo a la Panamericana Norte. Buenas. Gracias. El señor Ricardo está renegando, parece un renegón. Estamos en la Panamericana... Entrando a la Panamericana Norte rumbo a Ancón, todo el norte de Lima. Sí. ¿Por qué no hay esas cosas? ¿Por qué no tiene palabras? Bueno, no, en caso, ok. Este es el puente de la carretera central. A la derecha se va todo lo que es Chaclacayo, todo el centro de Lima. Mira, mira, mira. Vamos a pagar tres soles. El carro que está ahí son los chinos. Son los buses más rápidos de Lima. ¿Sí? Sí. ¿Cómo se llama? Los chinos. ¿Los chinos? Sí. Sí. Los buses. Los buses es a... ¿Dónde, en Alemania? Sí. Se llama chinos. Porque una vez el presidente Fujimori viajó en ese carro. Ja, 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 ja. ¡Vamos! 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 Gracias. Gracias. Estamos viendo las construcciones del nuevo trébol de Caquetá. Estamos en 27 grados de calor. Gracias. 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 Estamos en el distrito de San Martín de Porres. Es uno de los distritos más grandes de Lima y con una población de más de 500.000 habitantes. Gracias. Gracias. Estamos en el terminal terrestre de Fiori. Aquí mucha gente va a todo el Perú en forma informal. Hay carros a cualquier hora del día para todo el Perú. Quirounas ... Am consumption ... ... ... Un Mundo ... ... Un Mundo ... ă ... Ok, por favor. Ok, por favor. Aquí estamos entrando al Mega Plaza del Cono Norte. Es un centro comercial en las escuelas de Lima, donde los nuevos ricos peruanos viven y se visten bien. No es gente que ha venido de la provincia ni de negocios propios. Es decir, no han ido a una universidad, sino trabajan vendiendo productos agropecuarios, textiles, muebles en lugares populares. Ok. 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 Ok.